El jurado solicita testimonio de Tony Hernández en veredicto de Juan Orlando. Necesitan conectar hilos, lo que quieren es lo que se dijo de Tony, escrito en el juicio de Hernández. Conectar al hermano con el presidente, la solicitud es normal para llegar a la unanimidad. Apelaremos si declaran culpable a Juan Orlando. Colón El abogado Raymond Colón, defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, dijo que apelara si su cliente es declarado culpable de los cargos de narcotráfico, tras comparecer este jueves en la Corte del Distrito Sur de Nueva York para conocer el veredicto del jurado del juicio contra el exmandatario hondureño. Estoy seguro, dijo Colón sobre si declaran culpable al expresidente hondureño, aunque remarcó que si el veredicto del jurado es declararlo no culpable, el caso penal contra su cliente se terminará. El jurado pidió más tiempo al juez Kevin Castell para dar un veredicto del juicio. El rostro de Colón reflejaba preocupación por la jornada, ya que están a la espera de la decisión del jurado. Hernández Alvarado es acusado de tres cargos. Conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. El segundo es usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína. Y el último es la posesión de armamento durante la conspiración de narcotráfico. El abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, Raimond Colón, dijo al finalizar la audiencia que si los miembros del jurado llegan a un veredicto en el primer cargo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, el caso llega a su final, pero haría una apelación. ¿Cómo ven las deliberaciones? Bueno, hemos recibido notas de nunca se sabe lo que están pensando. Podría ser inocencia, bueno, no inocencia, no culpable, o podría ser culpable, quién sabe, pero si llegan a un veredicto en el primer cargo, pues el caso se termina. ¿Y están pensando en si es que hay algo? Sí, si deciden que no es culpable en el primer cargo, el caso se termina. A favor de... ¿Habría una apelación por parte de la defensa? Eso es seguro. Muchas gracias. No, cómo no. Gracias. Dice. Ok, bye, chaga. ¿Cómo ven hasta ahora? ¿Cómo ven las deliberaciones? Bueno, hemos recibido notas. Nunca se sabe lo que están pensando. Podría ser inocencia, bueno, no inocencia, no culpable, o podría ser culpable, quién sabe, pero si llegan a un veredicto en el primer cargo, pues el caso se termina. ¿Y están pensando en si es que hay algo? Si deciden que no es culpable en el primer cargo, el caso se termina a favor de... ¿Habría una apelación por parte de la defensa? Eso es seguro. Muchas gracias. No, cómo no. Gracias. Mañana podría conocerse el veredicto del juicio contra Juan Orlando. El jurado encargado de determinar la culpabilidad o inocencia del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha informado al juez Kevin Castell que, a pesar de haber realizado un exhaustivo trabajo de deliberación, requieren más tiempo para llegar a una decisión. La expectativa es que el veredicto del jurado respecto al juicio en Estados Unidos contra el exmandatario hondureño se dé a conocer mañana, viernes, durante las primeras horas de la mañana. Este proceso judicial se ha llevado a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La atención se mantiene en vilo mientras se espera la resolución final de este importante caso. Las hermanas de la ex primera dama, Ana García, llegaron este jueves hasta la Corte del Distrito Sur de Nueva York para acompañar al expresidente Juan Orlando Hernández, mientras el jurado toma una decisión. Julia y Loti García estuvieron presentes en la sala del juicio, incluso pudieron acercarse y saludar a Hernández, sin poder tener contacto físico. Se mostraron muy conmovidas. Una de ellas no pudo contener las lágrimas, por lo que uno de los alguaciles le proporcionó su pañuelo. El exasesor presidencial, Marvin Ponce, ha expresado a través de su cuenta de X que el juicio contra Juan Orlando Hernández será anulado y que el expresidente no volverá pronto, pero volverá. Juan Orlando Hernández no volverá pronto, pero volverá. No será declarado no culpable, ni culpable. Simplemente no habrá unanimidad en el jurado y el juicio se anulará, pero volverá, claro que volverá, posteó el controversial político hondureño. El diputado de Libre, Jari Dixon, especificó que una persona honrada no puede ser testigo de la fiscalía en contra del expresidente Hernández, porque ellos no se llevan en esos mundos, por lo tanto los testigos tienen que ser los mismos con los que hicieron negocio. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, estimó que la delegación de fiscales que presencia el juicio contra JOH regresará a Honduras y no harán nada. Iban como la santa inquisición a meter a la hoguera a gente del Partido Nacional que mencionaran, pero ahora que mencionan la gente del gobierno, han gastado los recursos. Abrirán líneas de investigación contra mencionados en Estados Unidos. La Fiscalía de Honduras abrió unas 15 líneas de investigación que se desprendieron de las declaraciones pronunciadas por los testigos de la Fiscalía de Nueva York durante el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Algunos de estas investigaciones están avanzadas porque los fiscales ya tenían a los sospechosos en sus radares en virtud de que fueron mencionados en otros juicios. Hace tres días, la Fiscalía aseguró los bienes y propiedades al exoficial de la Policía Nacional, Mauricio Hernández, mencionado en el juicio y que se declaró culpable por narcotráfico hace unas semanas atrás. La fuente dijo que la orden de aseguramiento de bienes salió desde Nueva York, hasta donde se desplazó un equipo de fiscales para darle seguimiento al caso del exmandatario. Durante el juicio fueron salpicados al menos una treintena de hondureños que presuntamente tuvieron conexiones directas e indirectas con el narcotráfico. El último sondeo de Sid Gallup indica que la imagen presidencial de la presidente Xiomara Castro goza de una percepción favorable del 55% entre los hondureños. En tanto, el salvadoreño Nayib Bukele ocupa el primer lugar del ranking con 93%. El periodista César Silva, enviado especial del canal UNETV, da a conocer un resumen de lo que fue hoy el juicio de Juan Orlando Hernández y la suerte que puede correr mañana. Hoy, todo se basó específicamente ya en la suerte que puede correr el exmandatario hondureño en manos del jurado. Ayer, como lo habíamos establecido, se presentaron las diferentes cierres, tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Posteriormente, se giró la instrucción que este jueves, hoy, se estaría abordando el tema a partir de las 10.45. A esa hora inició. Empezó el juez Kevin Castell más o menos por una hora. Estuvo dando las diferentes directrices relacionadas a cómo establecer los puntos específicos, hacer justicia para el acusado y hacer justicia para los Estados Unidos, que es el acusador en este caso. Estableció algunos pormenores, por ejemplo, que toda la evidencia que se dijo es precisamente los testimonios. Los testimonios se convierten en algo que son probatorios. También estableció otras recomendaciones en verificar que todo lo que ellos pudieron ver, pudieron establecer en los diferentes testimonios y la información que dio la Fiscalía y lo que rebatió precisamente la defensa, se tomaran en cuenta específicamente basados en los hechos reales. Eso fue al final de las 11.45. Desde ese momento en adelante inició el proceso de deliberación del jurado para decidir la suerte del acusado Juan Orlando Hernández Alvarado por los tres cargos que ya hemos mencionado durante todo este tiempo. Elementos importantes. El jurado en primera instancia solicitó a través de una nota al juez que necesitaban borradores, que necesitaban marcadores de pizarra para poder trabajar un poco más. Posteriormente solicitaron una computadora que decidían verificar una información. Desconocemos si esa computadora se trata de alguna que andaba Tony Hernández, alguna que andaba Giovanni Fuentes o eso, o es una computadora para trabajar y acelerar el proceso en cuanto a las transcripciones que se tuvo durante el juicio. Posteriormente establecieron necesidad de conocer un poco más en algún fragmento del testimonio de Alexander Ardón relacionado con las reuniones con los alcaldes y algunas inquietudes que se tenían y habían quedado ambiguas si habían recibido amenazas a muerte o sencillamente era que a Alexander Ardón no lo dejaban ingresar a algunas reuniones. Igualmente otros elementos relacionados a este tema, triangulando la información con el testimonio de Juan Orlando Hernández del contador de Giovanni Fuentes y Alexander Ardón. Así se manejó. Ya al cierre, casi a las 5 de la tarde, el juez Kevin Caster informó que había recibido una notificación del jurado donde le decía hemos avanzado mucho en el trabajo pero necesitamos un poco más de tiempo. Es por ello que creemos que mañana, viernes, en el día número 14 del juicio podría tenerse ya una definición exacta del jurado en la decisión culpable o no culpable de Juan Orlando Hernández Alvarado. Mientras afuera de la corte diferentes hondureños y de diferentes partes de Estados Unidos y sobre todo más acá de Nueva York llegaron para hacer una velada donde se exigió justicia precisamente por todos los caídos durante la narcodicticia. Fue pequeños conatos donde algunas personas llegaron a intentar a boicotear y generar un conflicto para que la policía posteriormente llegara y de esa manera cerrar el espacio. Pero no se logró. Así funcionaba y así fueron pasando las horas. Al final de cuentas, la población quedó convocada para la misma placita mañana temprano y el juez y el jurado a las 10 de la mañana. Creemos que al final del mediodía de mañana se tendrá ya la resolución final sobre la suerte de Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Culpable o no culpable? Mañana, viernes, estaremos conociéndolo ya de manera oficial por parte del jurado. ¡Gracias! ¡Gracias!